Para decirme una más y para que deje ya de una puñetera vez que cuando nos despertamos tenemos las noticias desgraciadamente de que han asesinado a más mujeres y cuando matan a una nos están matando a todas nosotras. Esto lo escribí hace unos días cuando me llamaron para ver si quería estar presente en el homenaje que le hacían a seis mujeres, a siete mujeres de cada municipio uno. Y les hice esto. Lo titulé Ellas caminan y con esto quise abarcar la problemática de muchísimas mujeres y de muchos países. Sus piernas caminan sobre la arena, sobre la maldra vía, entre nubes de algodón, en terreno rocoso de lava, de nieve, camina también sobre un manto de amapolas rojas. No importa lo que quise sus pies, ella camina, nada la detiene y lo hace por todas las que le detuvieron su atada. Sus manos, niñas, adolescentes, ya mayores, siguen acariciando lo único una flor que una mariposa. La carita de su hija, de su hijo, de sus amores. Esas manos también sujetan por fuerza las leyes de la igualdad y lo hace por todas las que se les niega ese derecho. Sus dos fuentes de placer, que a veces destilan el más dulce de los licores y con ellos cambidas, se lleguen desafiantes y rebeldes por todas aquellas que son condenadas a ocultar en la oscuridad el goce de dar vida. Sus oídos abiertos a todos los sonidos, la brisa marina, el viento suave, el canto de los pájaros, la risa de las niñas, de los niños, la música de los trolines. Pero ella sabe que no todos los sonidos son gratos. Por ellas, las que atraviesan la mar en tempestad, por las que cruzan montañas y fronteras con nieve y sin ellas, por las que les retumban las bombas en sus pueblos, por las que sus gritos lo hacen en silencio, las que escuchan el llanto de la gente, por las que dejaron de escuchar. Ella camina y su mirada va más allá de lo establecido y ve y no calla y se revela y sigue abrazando, acariciando, caminando, gritando. ¡Ni una más! ¡Gracias!